Amiguitos, ¿no sabes a dónde estamos? ¡Estamos en McDonald's! ¿Sabes por qué? Porque yo me siento malito y yo tengo mucha hambre Entonces, hay que empezar a ir a McDonald's ¡Mira, amiguitos! Tengo una cara de Batman Ok, vamos Yo tengo una de... 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 ¡Deadpool! ¡Deadpool! Pero no se mira como Deadpool Se mira como... el negro Spider-Man porque mi mamá se cansó de dibujar ¡Déjate! Yo quiero... yo quiero a Thor No, amor, yo quiero a Thanos Yo quiero a Thanos ¡No, no quiero a Thanos! ¿Qué dice ese? ¿Iron Man? ¡Iron Man, Black Moodle! ¡Eatorm! No, ese es Eggman Ahí está como un animalito ¡No me sé ese nombre! Ahí está Brody, Thanos... ¡No me sé ese nombre! ¡No me sé ese nombre! Y también está... ¡Oh, mamá! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ella, mamá! ¡Ella! ¿A Wonder Woman? ¡No! No sé, mi amor, no me sé los nombres ¡No! Ok, vamos a comer Ok, vamos a comer Ok, vamos a comer A ver... ¡Aquí abrí los amigos! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Oh, mira, amigos! Esos son todos los que podemos cargar, pero hay dos que faltan Entonces... Yo tengo uno, pero no me sé cómo se llama ¿Puedes compararlo aquí? ¡Oye, amiguitos! ¡Garramos los mismos! ¡Agarraron los mismos! A ver, agarraron a Nebula ¿Nébula? ¡Esta, Nebula! No, porque su traje está... Si lo quieren cambiar, no lo abran, ¿ok? Ahorita vamos a cambiarlo No, yo no quiero cambiar el juguete ¿Sabes cuál también? ¿Tenemos cuál quiero? Eh... Captain America ¿Qué trae de comida? Para comida ¡Oh, tenemos manzanas de Iron Man! ¡Yo también! ¡Son las, son las que comen Iron Man! ¡Aquí están unas chicken nuggets! ¡Papas! ¡Unas papas fritas! ¡Unas papas fritas! ¡Mmm! ¡Está rico, amigos! ¡Está rico, amigos! ¡A comer! ¡A comer! ¡Siéntate a comer, Leon! ¡Lo vamos a comer, ok, amigos! ¡Aquí, déjalo aquí! ¡Sí! ¡Aquí lo vamos a comer! ¡No te comer! ¡Oh, amigos! ¡Tú recorreo aquí! ¡Incarné 23 feites, ah! ¿No te comer de esto? e me cortemos un poco mucho Es HR. Hola amigos, hoy vamos a abrir, estamos abriendo estos juguetitos de los Leonardo, ok hay que empezar el video voy a abrir nuestros juguetitos, yo ya lo abrí amiguitos, ¿cuál le tocó? Hulk, este es Game Smash, esta es la bolsa y se hace muy grande y pequeño, esta es la bolsa 7 y este es Ackman, entonces hay que abrirlo ay ya lo abrí amiguitos, ay amigos, no se como abrirlo, pero voy a intentar, no yo, yo si puedo, no Liam, tu ya abriste el tuyo, ok con la boca amigos, no se va a romper tu diente, esta suave Liam, no se me va a romper el diente, ¿verdad más? no, se te va a caer un diente, ¿te le va a caer un diente? ¿ha vuelto los dientes Liam? ¿no te cayó ninguno? no, yo lo hice con la mano así, amigo se me cayó mis dientes, mira a ver tu juguete, estoy emocionada por verlo aquí está Ackman, mira lo que puede hacer mira, mira que puede hacer el mío atrás tiene un, como un palito para pocharle para que haga esto, mira y también el mío, porque acá está les vamos a enseñar adentro, ok, vayan a jugar hola, hola amigos esta bajación del video hace la fe, entonces va a que seguirme con el video, ahí está mi hermano ay, 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 ay hermanito, voy a poder cerrar mi, ay, man yo las cuido, ahí está mi mamá yo las cuido, yo las cuido, yo las cuido, yo las cuido amiguitos ahora ponlo de frente del teléfono ay, ay, amiguitos, ay, amiguitos, ay, amiguitos, ay, amiguitos, ay, amiguitos, ay amiguitos, así, a mi me agregaré más yo las cuido amiguitos aquí se manda mil amiguitos Aquí en el estante, vamos a poner mi amigo ¡Ah, mi lobo! ¿Dónde mí? ¡No hay globo ahí! Ah, no, es un globo, mi hermanito ¡Sí, mira! ¡Vamos, amigo! ¡Mira, aquí! ¡Aquí, cabrías! ¡No, amigo! ¡No! ¡No me quiero despedir! ¡Venga, hermano! ¡También a chingar! ¡Eh! ¡Mamita! ¡Mamito! ¡Sí! ¡Ah! ¡Amiguitos! ¡No! ¡No me quiero despedir! ¡No me quiero despedir! ¡Por favor! ¡No me quiero despedir! ¡Mamita! 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 ¡Por otro lado! ¡Mamita! ¡Sí! ¡Un globo! ¡Aquí está! ¡Un globo! ¡Es mí! ¡Ese no es el globo, mi hermanito! ¡Mamita, que se dile, mi hermanito! ¡Otra vez! ¡Logas! ¡Mamita! ¡Otra vez por miedo! ¡No me miedo! ¡Pero está! ¡Quiero! ¡Pero! ¡Mamita! ¡We know you're a monster! ¡No! ¡We're there! ¡Mamita! 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 ¡Mamita!